Estamos ahora en el santuario de Madison, el primer santuario que hubo en los Estados Unidos, el santuario del fundador y aquí está, voy a voltear la cámara, tenemos a Sheila y a Jenny de hecho en Shatán pavé con dos hermanitas y venimos a visitar el santuario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De cierta manera este santuario tuvo un periodo de ser como un RV, un recreational vehicle. No, obviamente no. Pero tiene mucho simbolismo para nosotros el recordar que estamos llamados a vivir desde el santuario, hacer que nuestros propios corazones sean un santuario. O sea, no solamente nuestros hogares deben ser llamados a ser un santuario hogar, sino que nuestros propios corazones deben convertirse en un santuario hogar, en un santuario vivo, en un santuario que camina, en un santuario que tiene ruedas. Entonces, ese concepto de vivir como santuario dispuesto a vivir como santuario dispuesto a ir al mundo, pero desde el santuario. En la convención de líderes que recién terminamos, fue un recapitular el lema que se decidió y se discernió el año pasado y que continuamos en este año. El lema es desde el santuario liderar, liderar desde el santuario con esa plena confianza en la divina providencia y con caridad para todos. Así que, utilizando ese mismo lema que continuaremos utilizando este año, desde el santuario, no solamente el santuario hogar, no solamente nuestros santuarios como el que tenemos aquí, pero esa idea de desde el santuario, como si el santuario tuviera rueditas, nosotros estar dentro del santuario y desde el santuario movernos, como si tuviera rueditas hacia el mundo y invitar al mundo que sea parte de gozar de las gracias que se dan desde los santuarios hogares, las gracias que se dan desde el santuario de Schoenstein, que se da desde la Mater Peregrina. Así que, pues, habiendo concluido el retiro, la convocación de líderes nacionales de Schoenstein y recapitular el lema del año, liderar desde el santuario, imaginarse desde el santuario salir, pero sin salir del santuario, como si pudiera estar dentro del santuario eternamente, pero llevarme el santuario conmigo, eso es lo que significa ser un santuario de corazón, y confiar en ese caminar, en la Divina Providencia, y desde ese confiar en la Divina Providencia, poder relacionarse con caridad para todos. Déjenme enseñarles el resto de los terrenos, voy a voltear la cámara, aquí tenemos el centro que parece la casa de las hermanas, no estoy seguro, parece casa de las hermanas, y pues por acá el santuario, y pues en la parte de atrás son unas fincas, parece como de maíz, aquí están saliendo unas parejitas, que vienen desde la Florida, pero de Miami, de la Miami, Florida. Saludos a Sean hasta Tampa Bay. Aquí estamos en nuestra peregrinación. Saludos a Tampa Bay. Desde el santuario fundador. Dios le bendiga. Igualmente, padre. Bueno, volvemos entonces al santuario, otro momentito para que puedan gozar de estar en el santuario con la mater, santuario con rueditas. Gracias.